¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este The American Dream que así es el automóvil más largo del mundo el cual es ni más ni menos que una limusina con piscina y helipuerto y bueno, esta limusina fue creada en el año 1986 por el creador de kit del auto fantástico y del DeLorean de la franquicia Back to the Future pero había pasado las recientes décadas convertido en chatarra ahora este colosal coche Cadillac vuelve a buscar un aparcamiento y bueno, sin más que decir hablemos de aquello bueno, no hay que intentar aparcarlo porque este es el automóvil más largo del planeta y el cual es una limusina Cadillac que mide, que tiene 30,45 metros, 24 ruedas y un espacio para 75 personas a pesar de la friolera de 11 toneladas posee entre otras cosas una piscina, un minigolf y un helipuerto y lo más asombroso de todo es que del año 1986 el nombre de este modelo es The American Dream y está en su historia el sueño americano de los automóviles fue creado por Jay Orbeck quien es el hombre al que se le debe alguno de los automóviles más icónicos de la historia cinematográfica como el DeLorean de la franquicia Back to the Future o kit de la serie Knight Rider para ello se basó en el Cadillac el Dorado de 1976 que es uno de los automóviles más bonitos del mundo que da su impronta retro y elegante a este modelo llamado The American Dream la limusina salió del taller de Orbeck en Burbank en California en el año 1986 y durante muchos años produjo caídas de mandíbula de varios metros en sus apariciones en público a menudo se alquilaba para rodajes y de hecho aparece en diversas películas pero el público fue perdiendo gradualmente la atención para un automóvil que exigía tan costoso mantenimiento bueno, puede que fueran los problemas de estacionamiento o una menor demanda de automóviles lujosos por las ciudades y los sed de rodaje, es el caso que el sueño americano se transformó en chatarra en el siglo XXI ya eran varias toneladas de basura abandonadas en Nueva York con el casco podrido y metros de óxido y grafitis ahora, así como se veía en el museo del automóvil de Desert Land Park en Miami en 2013 increíble, bueno en aquel estado lo encontró Michael Manning en una exhibición en Nueva Jersey lo vio a través del sitio web Ebay e hizo una oferta para devolver al colosal Caddy a su antigua gloria junto con el Autoseum un museo de enseñanza técnica que es suyo luego de varios problemas jurídicos canibalizar tres Cadillacs, muchos conocimientos técnicos y trucos de ingeniería final motores que sustituir, tapicerías que volver a construir y un capó que salió volando al cielo de los automóviles y bueno, The American Dream volvió a la vida el proyecto costó más de 220 mil dólares en envío, materiales y mano de obra y tardó tres años en ser completado y bueno, puesto a pensar a lo grande se dirá que es mejor tener la casa rodante más lujosa que hoy en día existe la Element Palazzo Superior o que más vale apostar por algunos de los automóviles eléctricos de 2022 que por un elefante gasolina vale verdad, pero a veces el tamaño importa bueno, la mayoría de los automóviles tienen como metros 3,6 y 4,2 metros así que se imagina la dimensión enorme de los 30,45 metros de este coche llamado The American Dream aparte de decenas de ventanas la versión original poseía varios televisores un salón, una cama de agua un jacuzzi y una piscina con trampolín actualmente, sin embargo se conserva el interior medio vacío para adaptarlo a un potencial comprador y bueno, lo que The American Dream sí posee ahora mismo es una piscina que introdujo en la sección interior y un helipuerto en la parte posterior que se convierte en un campo de golf cuando no es ocupado y también el honor de estar en los récords guinness como el automóvil más largo del mundo y fue por poco por 1,5 pulgadas 3,81 centímetros una distancia minúscula para un vehículo que tiene 30 metros pero lo que marca la diferencia eso sí, no hay que intentar girar de su rumbo a este coche que se llama El Sueño Americano y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao y bueno, con esto me despido